Un poderoso Boeing 787 de la aerolínea Avianca, de hecho el avión más grande que opera esta aerolínea tuvo que desviarse de su ruta mientras se encontraba volando a la mitad del océano Atlántico con 251 personas a bordo por aparentemente la falla de un motor ¿Qué pasó? Quédate en este video porque tengo muchas cosas que enseñarte e informarte Bienvenidos a Aviadores de Corazón Hola, 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 hola Aviadores de Corazón Bienvenidos a un nuevo video en este el canal de la aviación Capilayton el lugar que reúne a todos los que somos locos por la aviación Como acabo de anunciar, la aerolínea colombiana Avianca tuvo esta semana un percance bastante importante ya que su avión es más grande, el avión de mayor capacidad que opera un hermoso 787-8 Dreamliner que cubría la ruta entre Bogotá y Londres Heathrow en el Reino Unido con 244 pasajeros más 10 tripulantes pues tuvo que desviarse de su ruta cuando se encontraba a 370 millas náuticas del aeropuerto de Lajes Isla Tercera que le pertenece a Portugal Lo que ha dicho Avianca en su comunicado es que apareció una indicación técnica que alertó a los pilotos sobre aparentemente un daño en uno de los motores por lo que he podido notar pareciera que fuera el motor número uno que viene siendo el motor izquierdo de este avión que solamente cuenta con dos motores un avión bimotor lo que obligó a la tripulación a desviarse de la ruta y encontrar un aeropuerto indicado en el que pudieran aterrizar después de un poco más de una hora de haber encontrado la falla en el motor aparentemente motor tren 1000 pues aterrizaron en el aeropuerto de Lajes con todas las personas a bordo sanas y salvas los pasajeros fueron desembarcados fueron llevados a la terminal mientras que Avianca miraba como solucionaba el problema del avión en el canal de YouTube Island Aviation Tercera Azores que es un canal como dedicado a la aviación de esa pequeña isla que está por allá en pleno océano Atlántico pues en ese canal de YouTube postearon o subieron un video del avión de Avianca aterrizando donde si se puede ver cuando uno analiza con mucho detalle aparentemente el motor número 1 no está funcionando como lo hace el motor número 2 sobre todo porque en la acción de aterrizaje se ve como se opera el reversible del motor número 2 y en el motor número 1 no se opera y además cuando se encuentra taxiando también se puede ver que hay una pequeña tapa o una pequeña aleta abierta en el motor 1 que en el motor 2 no está abierta o está en la misma disposición por lo que aparentemente parece que fuera una falla del motor y digo aparentemente porque la verdad Avianca no ha dado más información solamente han hablado de indicaciones técnicas en la cabina y no más pero todo apunta a que fue una falla del motor varias horas después todos los pasajeros fueron embarcados en un vuelo charter de la aerolínea Wamos Air en el cual fueron llevados al aeropuerto de Londres que era su destino final hay que anotar que desde ese lugar a Londres ya solamente faltaban 4 horas de vuelo de un vuelo que es bastante largo la isla Tercera donde aterrizó el avión hace parte del archipiélago de las Islas de las Azores en Portugal y fue la tercera isla en ser descubierta y ahora vamos a hablar de un segundo punto muy importante y siempre les digo este es el canal de la aviación y como piloto comercial pues me encanta poderles dar información que para muchos de ustedes es desconocida o que es muy difícil de hallar o de encontrar por tal razón no te olvides suscribirte a este canal hazlo de inmediato activa la campana de notificaciones porque aquí siempre se informa y se aprende sobre el mundo de la aviación para muchas personas que se preguntan un avión de solamente dos motores si uno de los dos motores le falla puede seguir volando pues aquí tienen la respuesta al día de hoy yo diría que el 97, el 98% de todos los aviones comerciales que vuelan alrededor del mundo con pasajeros hoy en día son bimotores solo dos motores entonces muchas personas sufren temen, tienen miedo de que si a un avión de dos motores le falla a uno pues el avión se va a caer queda claro que eso no es real los aviones están capacitados para volar con un solo motor aún en fases tan críticas como la del despegue donde se requiere de todo el empuje que pueden dar los motores aún allí si se llega a ir un motor el avión es capaz de seguir avanzando y ascendiendo solo con un motor operativo así que nada de miedo los aviones pueden volar en caso dado de que se llegue a requerir apagar un motor o que un motor falle pues pueden seguir volando con un motor operativo como ya se han podido dar cuenta pero que pasa cuando el avión está cruzando el océano cuando va a la mitad del Atlántico o del Pacífico y se le va a un motor que sucede en estos casos como es el caso del video que les estoy hablando hoy del 787 de Avianca para eso existe una técnica o herramienta en la aviación llamada ETOPS que traduce Extended Operation y en la traducción antigua era conocido como Extended Range Twin Engine Operation Performance Standard que es básicamente un acrónimo con el cual se puede designar a todos los aviones que están capacitados y tripulaciones que están capacitadas para volar un avión de solo dos motores en rutas muy largas más allá de aeropuertos alternos a más de 60 minutos o sea o sea o sea lo voy a explicar de una manera sencilla cuando un avión se encuentra volando en zonas despobladas ya sea mares océanos o también desiertos o zonas polares donde no hay aeropuertos cercanos pues básicamente se comienzan a regir a través de estas políticas ETOPS que se usan para aviones certificados ETOPS y para tripulaciones certificadas ETOPS y básicamente lo que se hace es que ese avión de solo dos motores si se le llega a ir un motor pues se le da la capacidad de que siga volando a pesar de que se encuentre más allá de un aeropuerto adecuado para aterrizar a más de 60 minutos o sea una hora hoy en día los aviones que se construyen al día de hoy son tan altamente tecnológicos seguros y eficientes que las normas de ETOPS se han ido extendiendo cada vez más y más y más permitiéndole aviones de dos motores poder volar cada día más con un solo motor operativo más y más lejos si hoy en día hay regulaciones ETOPS para vuelos de 90 minutos 120 minutos 180 y hasta 240 minutos volando lejos de un aeropuerto alternativo adecuado para poder aterrizar y reitero tanto el avión como la tripulación tienen que estar capacitados para cumplir con esa regulación eso no es que lo pueda hacer cualquier avión y cualquier piloto no tienen que estar certificados tanto avión como tripulación para poder cumplir con estas normas ETOPS pero en el caso de todas las aerolíneas que están cruzando el charco como decimos nosotros de Europa a América pues todas están certificadas y lo hacen muy bien y lo que van a hacer es seguir unos parámetros una estructura o un procedimiento para ese caso se nos fue un motor estamos en medio del mar ¿qué hacemos? pues según la certificación ETOPS ellos van a poder buscar un nuevo aeropuerto de alternativa para aterrizar a una cierta distancia según el tipo de certificación para el cual están habilitados así que el conocimiento se lleva a los temores de aquí en adelante ya sabes si un avión está a la mitad del mar se le va a un motor es porque ese avión seguramente está certificado a lo mismo que su tripulación para poder volar con un motor más allá de un aeropuerto que esté a una hora de lejanía o mucho más allá aún pero el último punto que quiero tocar en este video tiene que ver con el trato que le dio la aerolínea a los pasajeros porque hay que tener cuenta que esto es un vuelo muy largo internacional creo yo que es el más largo que cubre la compañía y que por lo tanto el valor del tiquete no es nada barato no es nada económico pues a qué tienen derecho los pasajeros pues imagínense que la queja de los pasajeros de ese avión 244 en total fue alta y se hicieron sentir en redes sociales porque consideraron que fueron maltratados por parte de la aerolínea así en muchos tweets y a través de sus redes sociales varios de los pasajeros nos hicieron saber que la aerolínea no les había atendido de la manera correcta que habían pasado más de 9 10 horas en espera dentro del terminal que no habían sido alojados en ningún tipo de hotel y que la alimentación que habían recibido por parte de la aerolínea también había sido escasa o defectuosa como dije hace unos minutos pues Avianca fletó un vuelo charter de otra aerolínea para terminar el vuelo concluir el vuelo que este 787 no pudo terminar finalmente los pasajeros llegaron a su destino final pero tuvieron una larga muy larga espera en el aeropuerto de Lajes y aparentemente en condiciones no muy buenas pasajeros afirman que aunque llevan más de 9 horas en las islas Azores solo se les ha dado una botella de agua un sándwich unas galletas y un jugo algunos pasajeros del vuelo Avianca 120 indicaron en sus redes sociales que desde esta mañana la aerolínea no se ha comunicado directamente con ellos y que únicamente recibieron un comunicado que informa que saldrán a la 1 de la madrugada con destino a Londres hasta esta hora ningún personal de la tripulación de Avianca se ha manifestado o ha venido a resolver las dudas de los pasajeros aquí hay niños ancianos y gente con discapacidad durmiendo en el piso en todo el día solo hemos recibido agua y un sándwich escribió una pasajera y la situación no solamente fue crítica para los 244 pasajeros sino también para sus familiares ya que en la información del vuelo el vuelo apareció como desviado y cuando todos sus familiares se preguntaban muy preocupados que había pasado pues aparentemente no recibieron la comunicación adecuada por parte de la aerolínea y es ahí donde yo pregunto entonces para qué le piden a uno un teléfono de emergencia para qué le piden a uno que les dé a ellos un teléfono de un familiar o de un amigo para situaciones de emergencia esta era una situación de emergencia y hasta donde he podido investigar a ningún familiar llamaron para comunicarles lo que les estaba sucediendo así que la queja fue doble tanto de los pasajeros que estaban allá como de los familiares que estaban en Colombia y que no tenían información acerca de sus familiares que estaban en un vuelo desviado y del cual se sabía prácticamente nada para ese momento y es aquí donde yo no entiendo como una aerolínea tan antigua y tan grande y tan estructurada como Avianca no tiene mejores planes de contingencia para este tipo de eventos si ellos están cubriendo esta ruta prácticamente a diario y tienen muchas rutas a Europa desde Bogotá todos los días como no tienen mejores planes de contingencia para manejar estos casos que como ya se vio si se pueden presentar si son rarísimos pero se pueden presentar pues bueno voy concluyendo mi video haciendo un pequeño resumen de los tres asuntos que toque hoy lo que pasó con el avión que ya sabemos fue desviado a una isla de Portugal aterrizaron todos sanos y salvos aparentemente falla de motor dos que pasa cuando un avión se queda sin motor en pleno vuelo en medio del océano pues existen las regulaciones con tripulaciones preparadas calificadas y aviones preparados y calificados para afrontar esas circunstancias y pueden volar sin ningún problema a pesar de no tener un aeropuerto cercano en un radio muy largo y finalmente el último punto fue el malestar de los pasajeros que sintieron que no fueron atendidos por la aerolínea como se esperaría para un tiquete tan costoso como el que están pagando y que los servicios que recibieron fueron pocos o escasos muy bien que opinan ustedes de esta situación todos sus comentarios aquí abajo donde ustedes son los protagonistas no olviden siempre los leo y por favor activar la campana de notificaciones para que siempre estés informado con lo más actual del mundo de la aviación se despide Capil Editon de ustedes Dios me los bendiga y ahí nos vemos